Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Y dime que ha pasado Que solo fue su pesado Eres muy pesado Y me dices, te dicen No lo busques No, si no hay No, si no hay No, si no hay Respiré Y me dices Estaba en mayor que cuando nació Andréa, que ahora tiene casi un año. Pero bueno, me encuentro bien. El límite lo pone la bebé, que va a venir. Y bueno, yo creo que desde ya, desde la barriga, tiene que empezar a adquirir estos hábitos. Un poco cansadas, pero super guay. Sí, ha todo pego la carrera. Hombre, es algo simbólico para luchar contra algo que llevamos reivindicando mucho tiempo. Y nada, para disfrutar también del deporte. La verdad es que ilusiona, ¿no? Que tanta gente se reúna aquí por una casa como esa y que cada vez se le dé más importancia. Cada día, cada día. Ha ido muy bien, nos ha encantado. Y participar por esas causas siempre es super bonito y estamos super orgullosos. Claro. Y luego es participar, muchos hombres también, ¿eh? Ya todos vamos juntos. Y hemos visto Valencia, que está preciosa. Se ha volcado. Poder pasar por las partes más importantes sin que haya nadie. Mucha gente por las calles se ha volcado con nosotros en la animación. Ha sido super guay. Seguramente repetiremos el año que viene. Lo mejor de la causa. Sí, sí, sí. Sobre todo por eso. Es importante participar. Nos tenemos que ayudar todos de la manera que sea posible. ¡Felicero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!